¿Me escuchas? Hola, hola, 1, 2, probando. Hola, hola, 1, 2, probando. ¿Efecto? Hay un espacio que me he probado. Ahorita ya le puse un tirón para que tenga una forma de acertar. Ya está. Claro. O sea, después lo quitas, ¿no? ¿Soy? Yo lo le quito. Yo lo puedo curar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Este es el micrófono? Ya está. Me encanta, marrón. De la Feria de la Alegría. Vamos a comer disco. Con esta, me siento colombiano. Claro, no, 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 no. Ajá, y tú entras. Tú entras ahí. ¿Soy? ¿Entro? ¿Entro? Claro, o sea, lo pide ahí entras tú. Tú entras, tú entras. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hola, hola, chicos, chicas y chiques. Empezamos esta clase de bailioterapia. Así es, muy bien. Bien, empezamos con un poco de movilidad. Así es, para toda esa gente que está ahí sentada viendo este programa. Para toda esa gente que no tiene nada que hacer. Muy bien, vamos para la izquierda. Muy bien. Y para la derecha. Muy bien, perfecto. Para ti que estás ahí, para que pierdas grasa, pero no pierdas gracia. Y bueno, obviamente en esta clase no estoy solo porque tengo que tener a mis alumnos. Así es. Vamos a ver quién viene por la puerta. Qué alumno sale por aquí. Yo sé que vienen temprano, son puntuales porque ellos están listos para hacer ejercicio. No lo puedo creer. Así es mi primera alumna. ¿Qué es lo que más te gusta de esta clase de bailioterapia? ¿Qué es lo que más te gusta de esta clase? ¿Qué es lo que más te gusta de esta clase de bailioterapia? Perdón, porque estos sí somos fit. Y para hacer fitness tenemos que estar completitos. Así que tenemos invitados especiales. Sin más preámbulos que se abra esa puerta. Creo que por aquí se ve una chica que... Ah, así es. Obviamente, tenemos a Vivi Fit. Así es. Ha llegado aquí. Parvi Sorbito. ¿Me puedes explicar? Shakira. Shakira en los MTVs. Ni sabe a qué clase viene. Llegó la tronadora, chicas. El que me pague el gym tiene el derecho a tocar los resultados. Puro equipo, puro equipo. Pero obviamente hace falta la testosterona. Hace falta que venga el macho alfa, pecho peludo. El mejor. El que alza pesas. Así es. Aquí viene nuestro gym, bro. Ajá. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo estás? No, no. Tú eres entre panas, es de panas, es de panas, es de panas, es de panas. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, López? Oye, veo todos los games. O sea, estás súper games. No, los... ¿Cuál? ¿Hay más? Hay más aparte. ¿De qué estamos hablando? No, no, ahorita soy el único que hizo. Buenas, buenas, estoy listo. No, no, ya se quiere quitar la... No, cálmate, cálmate, no te dejes a desnudar, no, por favor. Está bien, profe, yo hago lo que usted me diga, profe. Muy bien, ahorita vamos a hacer el ejercicio que más nos gusta que es sentarnos. Bueno, estamos aquí oficialmente. Me encanta darles la bienvenida al éxito. Buenas. Vivi. Eso es... ¡Sí somos! Con sorbito de opinión. ¿Qué nos sorben? Capítulo especial. Sí, sorbito somos. ¿Cómo le podemos poner? Mira, ¿sabes que yo vi en TikTok una página que se creó? Ah, sí. Se llama sorbisomos. Sorbisomos me gusta. Me mira, los sorbisomos. Los sorbisomos. Los sorbisomos, me encantan. Eso suena a repuesto, a válvula de bombas. Oye, ¿se me dañaron los sorbisomos? ¿Tienes para que me pases comprando por el Mega Kiwi unos sorbisomos? Me suena como a un... Oye, ¿dónde compraste eso? ¿En sorbisomos? A distribuidores. Distribuidores de termos. ¿Y eso? ¿En sorbisomos? ¿En sorbisomos? Oye, ve. Y tú le presionas aquí y te pone la temperatura. En sorbisomos ya está. En cómodas cuotas. En cómodas cuotas. ¿Dónde te compraste la refri? De los creadores de Distribmas. Sorbisomos. Llega. Sorbisomos. ¡Chin, chin! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos, amigos! A ver, pero déjnos la bienvenida. Sí. ¡Algo! O sea, trátennos. Estamos en su casa hoy. Oye, si es el mismo paralelo. Aquí mismo es donde se sientan. El mismo corto. A ver, el mismo arcuso, ¿eh? Yo quiero... Estoy sorprendida. ¿Se han dado cuenta que la distribución... Bueno, primero que todos, unos cuatro ahora. Felices, unos cuatro. Y bueno, estamos aquí los cuatro. Estamos cambiados de puesto. Ella puede cualquier cosa. Yo llegué hoy al paralelo B. Yo fui la segunda en llegar. Y la primera en llegar fue Vivita. Aquí, mi estimadísima. Y yo llego a mi paralelo. Porque es paralelo B. Ven la pantalla. Si somos, ven... Ve. Es un paralelo B. Pero ella está como peleando. ¿Por qué? Es el B. Por si no han visto. Es que está peleando. Es que va a reclamar. Ahorita vamos a pelear. Va a reclamar. Yo llego y la veo sentada en mi puesto. Es mi puesto. Y yo así... ¿Has visto el de...? Siempre. Tú vives aquí... En mi casa. Y así me sentí. Siempre supe que hacerle esa quinceañera era un error. No, no, no. No se hace que lo fue. Sí. Ella cree que tiene preferencias. Ahora que ya le hacen edits en TikTok y en Instagram. Está insoportable. No, no tienes idea. Hemos creado un monstruo horrible. Llegó acá y era como que podemos comenzar ya. Ya podemos comenzar. O sea, no. Ella es Mariah Carey. Sí. Lo siento. Carito Carey. No se hace prueba de cámara, porfa. A ver, porque algo me... Eso sí es real, pero... Es muy real. Leia, no me voy a sentar aquí, pues. Este no es mi lado. A mí no me gusta mi lado derecho. A mí no me gusta mi lado derecho. Entonces, tenía que verlo. Y lo que sí me he dado cuenta, viendo los videos, es que se me ve como si no me pusiera... Sí, blush. Ajá, nada. Entonces, se me ve pálida. Entonces, lo que he hecho últimamente es pedirle a las esclusas que me pongan la cámara y ver cómo se me ve para irme maquillando. No, Dios mío, esto es... Pero antes le ponían un Sanyón enfrente de un Huawei y ella es feliz. Gracias por la oportunidad. Sí, ella pixeleada así y ella es feliz. Ahora me viras el monitor, me pones un monitor a mí. Y me pones un filtro. Necesito retorno, filtro. ¿Me ponches la cámara, por favor? Me pueden poner gente más talentosa de panelistas, gracias. Amigos, yo solo quiero comprobar que no se me nota... O sea, ¿cómo me veo? Si no, me pongo las gafas. O sea, ¿se me nota así como que estoy desbaratado y he llorado toda la noche o estoy bien? Se te ve un poco Billie Eilish, pero bien. Un poquito... Un poco. Si quieres, me pongo las gafas. ¿Sabes qué dice? No, yo quiero verte tus ojitos. Eso va a sonar horrible. Y yo iba a decir, quiero ver tus ojitos, pero esto... ¡Guau! Sonó bien romántico. No te imagino a ti siendo como un lámpara. Quiero ver... ¿No has visto el programa? ¿No has visto nuestro programa? Vivita, la tilapia de la orilla tiene sus cosas. La tilapia de la orilla, la tronadora. Quiero ver tus gestos. Oye, pero Vivi es la que más nicknames tiene en este programa. Vivi el pretzel, Vivi la tronadora. Quiero ver qué me pone hoy día. Goyito. Goyito, de aquí nació Goyito durísimo. ¡Guau! ¡Qué locura! Vamos a ver cómo sale hoy día. Vamos a ver cómo salimos hoy. Oye, pero me encanta cómo te has pintado el cabello. Me gusta. O sea, si no les queda claro, soy la man buchona. O sea, que le pagan el gym. ¿Buchona? O sea, las buchonas. ¿Qué es eso? ¿Buchonas? ¿Buchonas son las novias? Las buchonas son las novias y la esposa de los narcos. ¿En serio? Así se le dicen, buchonas. Y cuando se dice el buche, ¿y el buche? ¿Qué es el buche? No nos vacunen, por favor. Se me vira el buche. A ver, no estoy dando nombres, chico. ¿Qué pasó? El buche es el estómago. También sí sabes que el buche es el estómago. Eso sí lo sé. Yo tampoco sabía. Ni buche, ni buchonas. Ni buche, claro. Yo se me hubo chinchera. Se me vira el buche. Pero buchona es porque rima con algo. Buchona con tetonas. Mira, escuchen. Ahí va. No es el caso. A ver, buchona, para que sepan el término de buchona. Es un término de... Estoy hablando. Qué bestia. Ya no me está gustando estar bien. Es que es el fentanilo, te dije. Falta respeto. Este tipo de putas es el fentanilo. Tú te pones al lado de él y te haces mierda. No me está gustando. Es porque estoy en el puesto de Gigi, ¿ves? Me ponen en el puesto de Gigi y no puedo dejar de hablar, Maricón. Me parece que yo no lo extraño. Yo quería sentarme ahí. Maricón, yo veo Salpriz y me acuerdo de ella, Maricón. Veo un machete y digo Gigi, mi amiga. O sea, es así. Ya me van a dejar leer el... Amiga, el espacio es tuyo. Bueno, buchona... Espero ser interesante por toda la bulla que has hecho. Continúa. ¡Hue puta! Guau. No nos estamos llevando bien. Este crossover... No está. Hay peleas. ¡Li, chucha! A ver, ya. Buchona es un término del Argot que se popularizó por primera vez en el Estado Mexicano de Sinaloa como una forma de describir a las extravagantes novias de los narcos. ¡Ah! Ok. Yo soy... Pero ahorita eres Vivipedia, pues, no la man. Buchona. Sí. Sentí que era... Dice CD. Sentí que era el iPhone que me está leyendo. Buchona. Pero tampoco es que te ves como una mujer de un narco. ¿Y cómo me veo? No, no, como... ¡Oh! No. Como las chicas que... Vivi va a estrenar el Lancer Buzzer por primera vez. Lo vas a tocar. A ver, a ver. Oye, pero la mande una. Ni siquiera es que lo palpó, lo lió. No, la mande una a meter la mano. Bueno, entonces... Que no se ve. Se ve como las chicas que se alistan demasiado para ir al gym. Que se alistan, son pura equipo. O sea, una vendecidilla. Esas que venden bikinis online y de repente se van a Disney. Tienen un carro mejor que uno que trabaja como un burro maldito. Vendes dos que tres bikinis ahí en tu página de Instagram. Y tienes también un emprendimiento de dulce. De ley. Y se ven así y van al gym. Y al gym más caro. Obvio. Y tengo entrenador también. Y tienes entrenador. Claro, que se lo comen. Exacto. Obvio. Y si te dejan entrar a... ¿Cómo es que se llama? Decor... Decor... Acorde. Esa, verga. Es lo mismo. Decoration. Eso. Ahí son los aniñados. No se ponen ese nombre. Y si te dejan entrar acorde. Sí, a mí sí. Sí. O sea, ella está acorde. Ella está acorde. Acorde a su rol. Acorde a tu rol. Y tú, Carito. ¿Cuál es el personaje fitness que se representa? Por si no se han dado cuenta, vamos a hablar de boda fitness, ¿no? Sí. De pelada padel. Pelada padel. Que obligó al pelado a meterse a jugar padel. Si es que es madre, tiene una hija que se llama Olivia, un hijo que se llama Juan Diego. De ley Juandi. Ajá, Juandi. Los va a recoger el chofer al cole porque queda cerquita del colegio. ¿Pero cuántos hijos tiene? ¿Solo dos o tres? Dos. Una niña y un niño. Dos y dos chihuahuas. O sea, cuatro. De ley son cuatro. Dos hijos perruños. Sí, porque tenía un pomeranian, pero se lo regaló a la sobrina. Sí, no, o sea, a Olivia le daba alergia y se lo regaló a la sobrina. A Olivia, sobrisita. Oli, Oli. Mira, nombres, el nuevo nombre, epidemia. Todo el mundo se llama Olivia, todas las bebés. Se llaman Olivia, se llaman Corina. Como el aceite. Cori. Son nombres que veo hasta en la sopa. Pero esos son los de tu raza, carito. En Southend no vas a encontrar una Corina peniquiriendo. Acá que estamos representando al Cross Gin. Al Cross Gin. Roberto Gin. Nancy Gin. Nancy Gin. Acá está el Mayerly Gin. El Miriam's Gin. Ese que tiene letras, así como que el DH. Claro, tú vas de ley al Upside Down Gin. Así se llama una edga que le ponen un... Que en general le ponen Gin, le ponen como... Camp. Ahora estos dos putas han agarrado los malditos... Pump, jump, push, son todos. Los aniñados ahora han agarrado de trancarle cualquier cosa. Camp. Up, camp, pump, jump, in. Sí. No, ya ni... Es que ni al feed. Ya ni al feed. No, ya. On the table. Cualquier cosa mierda en inglés. ¿Sabes qué? Antes la gente iba solo a hacer ejercicio y se iba. Ahorita los gimnasios y los lugares de paddle tienen bar, tienen... Tienen los discos. La gente se canta Happy Birthday ahí. O sea... Eso sí es full de las bailoterapias. Todas las mamitas. Bueno, eso... Exacto. Yo represento a los profes de bailoterapia, que son lo mejor. Porque se encuentran el churcito en la sección de niños, Maricón. Sí, ese. Este. A ver. Wow. Vino en boxer, profe. Vino en boxer, profe. Vino en boxer, profe. Vino en boxer, profe. ¡Ah! ¡No! Se puso loco. A ver, mostremos nuestra ropa interior. A ver. A ver, yo vine con un boxing. Pero es el gym, es el gym. Es el gym, tu ropa interior. No, es un boxing. En vez de un boxing, es un un boxer. Es un boxer, ¿no? A ver. ¡Ah! A ver. ¿Qué dice ahí? Fíjate el escrito. ¡Ah! Súper de Roberto Jim, eso. Eso es de Carlos Klein. Carlos Klein. El Calvo Klein. Tengo un boxer del Calvo Klein. La cosa. A ver, Vivi, enseña la tuya. ¡Oh! Oye, ¿a vos? Estamos en el enero. A ver. La ley es rosadita. La llevamos ahí. No, todo es porque estamos enseñando. Es que no puedo enseñar porque tengo tanga. ¡Wow! No te creo. ¿Sabes qué? A ver, se me marca el culo. A ver, no, yo voy a hablar. Pero solo es heladito, pues, maricón. Pero la man. ¿Qué se vio? ¡Ey! No se vio, dice. ¡Protéjete! ¡No! ¡Oy, oy! ¡Eso! Ya sabes, escríbanos por interno, le damos un combo. Es que es aburrida mi tanga. Yo pensé que es aburrido mi culo. Pensé que... Es que es aburrido mi culo. Solo para cagar y nada más. Parpedos y eso ya es lo más divertido. Cuando lo saco para hacer siempre está aburrido. Se deprime así. No, a ver, yo quiero decir algo. Es más que decir, mostrar. No, yo quiero mostrar algo. A ver, que lo muestre. Vivi, perdón. Se filtró un nude de Vivi. En un pacto. ¿Qué? ¿Qué es hablar? Ya estás lista para irnos en reality. Y lo voy a enseñar. Puedo enseñar. Sí, 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 sí. ¿Qué vas a mostrar? Ahí está. Se acaba de filtrar este nude de Vivi ahorita. Antes de que se vista. ¿Y sabes cómo la encontré? Puse en Google. Barbie de un dólar. Es que si yo ponía Barbie, me salían las Barbies. La Margot Robbie. Claro, pues no. Tuve que poner un Barbie de un dólar. Sácale la chucha con box. Es verdad, Maricón. Eres la Barbie que te sale en la piñata. Sí, es verdad. La que se me sale en la cabeza. La que te sale en la piñata. Viene en fundeplástico. Viene en fundeplástico. La que no se me pueden mover los brazos para arriba ni para abajo. No, es Barbie cuadraplegia. Exacto. Vivita, perdón. Tranquila y bolita. Oye, a mí me sorprende es la cisterna que ha traído el éxito de proteína, Maricón. ¿Qué pasó? Con esa hueá puede comer un gajo de gente en muchas partes. Mira, aquí está mi carnivore. Ya mismo les cuento mi historia. Esto tiene una historia. O sea, me encanta. Que nos ofice carnivore. Sí, por favor. Sí, a ti te gusta la carnivore. Es verdad, sí me gusta. Pero él es vegano. Pero depende. Pero él come otro tipo de carnivore. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, la proteína vegetal. Por eso he traído esta chica. Oh, eso es bueno. Es potasio. El potasio siempre es... Potasio. Yo les pregunto aquí, ¿ustedes cómo abren el guineo? ¿De acá o de acá? De acá. De acá. De la palanquita. ¿Sí saben que se abre de aquí? ¿Por qué? A ver. Realmente se abre de aquí. Botánica. Esto de acá es para agarrarlo. O sea, que ahora es un chupete el guineo. Depende. Puede ser un chupete. O puedes hacer un chupete en el guineo. Puedes coger y le pones aquí caramela. Que no le haga nada patán, porque yo sí quiero guineo. ¿Cómo? Que no le haga nada patán. ¿Qué iba a hacer? Como... Mira, a ver. ¿Tu culo es aburrido? El mío no. Póngame el... ¿Cómo le haces algo patán al guineo para que no te lo puedas comer? Lo cacheteo así. Al guineo. Pensé que se le iba a meter todo en la boca. ¿Cómo te juzga horrible? Pensé que se iba a meter todo en la boca. También tienes hasta storage. Aquí hay, claro. Aquí tienes una bodega. O sea, que si te lo comes rápido, te atorach. Eso está diciendo. Atorach. Atorach. Si me pacha. Si me pacha. A ver, si me pacha. A ver. Chi, chi. Pero es llico. Es guineo. Es guineo. No, pero si es rico. Ay, tenía miedo. Pero ya te puede compartir su guineo. Es que no he desayunado. ¿Quieres guineo? Pero no le hagas nada malcriado. Ah, no, que tú eres paralelo. Tengo, tengo, tengo. Sí, esa man va con tenedor. La man coge y le va a rezar, hija puta. Pero intenta no ser sexy. Ya llegó el grupo de bailoterapia de la mamá de Vivi. Esto ya. Ay, no. Vienen todas las amigas. No seas lo que veía tu hija. Ya la Vivi llega a su casa y en la cosa de fruta solo va a ver mandarina, manzana. Ya no va a ver guineo. ¿Alguien más quiere guineo? ¿Y uva? ¿Alguien más quiere guineo? ¿Tú quieres guineo? No, amigo. No, tú ya tienes carne. Muchas gracias. Yo tengo mi carne, igual. Bueno, entonces nos quedamos que tú eres la mamá. Ah, no, la esposa, la del obvio. Mamá de Padel. Padel. Profesor de bailoterapia. Jimbro, él es el Jimbro. Yo vine de... De milagro, Vino. Vine de milagro. Te hubieran visto cuando recién llegó, era así. Yo llegué de milagro, la verdad. A ver, yo vine de lo que yo fui un día, chicos. Yo un día fui... Esto, o sea, esto es mío. Esto no lo alquilé. Eso eres tú. Esto no lo presté. Esto fui yo. Te iba a decir, se nota como que... Yo tuve... ¿Quién alquila proteína? Imagínate. Te sorprendería. Solo para la foto. Para la foto. Yo fui... A ver, yo fui al gym. Yo tuve un año fitness. Ay. Pero del año fueron cuatro meses de alto trabajo. Así de lunes a viernes, que si siete de la mañana, todos los días. No te creo. Y voy a hacer una confesión, chicos. Necesito que nos agarremos en la mano porque es un momento íntimo. Chucha, espérate. Te quedo con el guineo. Sí, quítate. Voy a abrirme en este momento, chicos. Qué rico. Carito, no cierres los ojos que nos estamos rezando. ¿Dónde estoy hablando? Carito, sí. Carito estaba en convivio. Sí, en convivio. Yo me voy a abrir con ustedes el día de hoy. Voy a contar algo que nunca he contado en la vida. A ver. Así que bueno, solté. Cuando yo fui, cuando yo fui chico fitness, porque hay muchos, y de ley hay que decir, ¿y cuándo? Nunca estás loco en tus sueños, bla, bla. Sí, yo fui chico fitness por un año, pero oficial, oficial, cuatro meses. Yo, como les dije, no entrené de lunes a viernes, siete de la mañana. No te crees. Y hubo resultados. O sea, los resultados existieron. Yo tenía mis, mis ra, ra. O sea, yo me salía de la camiseta en la playa o en la piscina. Mis ra, ra. Tú me mirabas y decías, ok, él lo entrena. El va al gym. Él no es que suficiencia mía. O el típico flaco rayado. No, él entrena. El va al gym. Tenía los gokus. No sé cómo se llaman los gokus. Los gokus, los gokus, los gokus, los gokus. Super fitness, no tenía idea de cómo se llaman los músculos. No, yo no sabía nada. Entonces, yo alzaba, peso muerto, las piernas, todo. O sea, yo era un... Hasta mi postura cambió. Oye, ¿verdad? Cambia a full. Yo te creo que alzaba, peso muerto. Porque este man tiene culito, maricón. Gracias. ¿Eso lo has visto? Este... Olito, yo creo que sí me es nudo. ¿No le viste? Hay gente que se pone el pantalón de ejercicio y eso se ve así como... Pues este man se le hace así. Ya, deja ver. A ver, a ver, a ver. A ver, ya. Ya que no está allí. Deja ver. Deja ver. ¡Guau! Tiene culito. Pero me encanta. Pero no esté parando. Adri dice que tengo. Sí tiene, sí tiene. Se da ahí, ¿no? Sí hay. Ben suene. Pero se porta mal así. Eso. Que crezca, que crezca. Bueno. Tiene retomarria. Oye, las nalgadas hacen que te crezcan. Qué chucha. Datos importantes, pero perturbadores. Entonces. Yo fui todo y yo era... Lo que les conté, ¿no? Tenía mis pepas. De acuerdo a mi fisionomía, a mi altura, a mi cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Fue un arduo trabajo. Y yo les puedo decir que no solo depende de... Yo no dejarse echar a lunes a viernes. No. Me metí... Me metí par sustancias. Pero, pero... Fue tan hilo. No, pero nada grave, ojo. Nunca me metí nada grave. A mí me propusieron. No, cíclate. ¿Saben lo que es cíclarse? Cíclarse es tomar pastillas e inyectarte, pero... ¿Cómo es que se llama eso? No son feromonas. Son... Estosterona. Estosterona. Nadie va a salir más nalgón, tetón. De la nada, Alexito. Oye, los resultados... Alexa. ¿Tú raros de resultados? Y un clítoris arriba del huevo. Arriba. El más de la nada. No me siento bien. Me está saliendo un clítoris, pero... Alexa. Alexa. Prope, tengo un clítoris ahí. No, escúchame. Bueno, eso. Eso es cíclarse. Eso es otra cosa. Cíclarse. Me propusieron y yo dije, no, nada nunca. Porque yo tengo miedo. Eso me da miedo porque es mucho, es demasiado. Ahí te pones venoso. Claro. Claro, pues ahí sí, es mejor. Venoso. Pero tú te ves venoso, ¿no? No, o sea, suave. Pero no entiendo, ¿qué? ¿Tomaste o te inyectaste? No, no. A eso voy. Yo tomé esto. Esto y todos los polvos que... Todos los que terminan en Ina. Deja ver el Scoop. Deja ver el Scoop. El Scoop. Que enseñe el Scoop. El Scoop y Du. El Scoop y Du, papá. Aquí está, mira. Mira ese huevo es amaricón. La sopera, amaricón. Pero eso era para un shake. No, eran dos scoops. Oye, ese huevo es una masa. Eso es un topperware, maricón. Es un topperware. Ay, me cayó, maricón. El huevo se me va a poner pepudo. Imagínate el huevo así, las bolas. Unas bolas así. Estoy listo. Me cayó el pipí. A falta de Jimmy Wood Dog. El man se le pone cuando venga allí y le pone encima. Sí, sí. Lo embarnizas, lo embarnizas. Lo embarnizas así. Eso, ñññññññ. Como si fuera pollo de café. Allá voy, Bogotá. Entonces, aquí está tu arepa. Yo, yo... ¿Qué le pasa a la Barbie de un dólar? La que no se llama Barbie, sino que se llama la Kelly. La Kelly. Lleva tu Kelly. La Kelly. La Kelly. Bueno. Lo siga. Entonces, me propusieron eso. Obviamente lo rechacé, pero acepté otra cosa. Hay aminoácidos. Ah, es verdad. Los aminoácidos. Ya, pero están los que se toman, que son riquísimos, ¿saben? A Gloria, riquísimos. Y están los que se inyectan. Es verdad. Pero ahí te inyectas directo al músculo. No tiene nada que ver con tu organismo como tal. O sea, no está adentro. Está solo en el músculo. Y es por sectores. Entonces, hoy vamos a trabajar espalda. ¡Ping, pling! Eran dos inyecciones. Y ahí. Antes del gym. Exacto, antes. Entonces, con el dolorcito, tú entrenas. Es vacancísimo porque es muy bueno. Eso te ayuda a formar el músculo. Entonces, por eso yo andaba formadito y lindo. Me pegué mis inyecciones de aminoácidos. No ácido. Y más nada. O sea, nada más, nada más. Pero yo era una belleza. Yo pretendo volver, la verdad. Por eso lo guardas. Por eso. Todavía lo guardas con la esperanza de volver. O ya. Así tiene de ácaro. O ya. Sí. Tiene ácaro. Adentro, todas las bacterias así. Las bacterias fuertes. Las bacterias pepúas. ¿Cuánto te costó? Eso es carísimo, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto te costó? Me costó como... ¿Qué? ¿100 dólares? ¿No? No, no. ¿150? Chucha, tampoco. No, como 120, 125, algo así. Ah, ya. Mitad canje, claro. Sí, con canje, claro. ¿Y una historia? Yo voy a seguir una historia que me voy a hacer. No, pero lo bueno es que clínica liteste. O sea, mira. Ah, ok. A mi vida se le mueve el heredad. Ya me pica. Clínica liteste. Ya, ya, quítate, quítate. Así es. Ya me voy a quitar, ya. Quítate, quítate. Porque ya me pica. A ver, que se lo quite. Que se lo quite. Que se lo quite. Que se lo quite. Pero es lo menos sensual del mundo. ¿Qué es esa hueva? No, Dios mío. Y quedó como la de Shrek. ¿Cómo se llama la de Shrek? La prensa Fiona. No. Lo que hablo así. Pero es un papucho. Pero es un papucho. Es un papucho. Pero con anemia, pues, maricón. Sí. Sin proteína. ¿Cuál es tu problema? Antes del carnivore. Cayó en fentanilo. La de Shrek cayó en fentanilo. Y la rescataron y quedó así. La madre está así. A mí, yo te iba a decir algo más lindo. A mí me hacías acuerdo. Ya que nosotros felimos verga. Sí. Aquí somos girls for girls. Sí, gracias. Me hacías acuerdo a Pretty Woman. A Julia Roberts. Cuando se saca la peluca rubia. Ella es pelirroja, obvio. A eso me acuerdo, Vivita. No soy anémica. Tienes que admitir que tengo buenos genes. Y tengo un buen cuerpo. Es verdad. Es verdad. Sí, sí, es verdad. Con 42 años. Y se ve como de 18. Es increíble. Marego, el otro día viví y compartí una foto de ella de chiquita. De cuando tenía como 15. Y parecía de 8 años. Sí. La mamá parecía. Yo la veía y escuchando violeta. Les voy a enseñar una foto. Supuestamente aquí ya tengo como 12 años, 13 años. Otro nude de Barbie. Voy a enseñar un nude. Un pack. A ver. Para que vean la chiquita que se me veía. ¿Qué pasó? Estoy en la tienda de mi barrio. ¿Dónde están esas fotos? Él es así. Él toca el carnivore y todo se vuelve fuerte. Así todo lo hace con fuerza. Chicos, yo les paso la foto, ¿verdad? ¿O no? Quiero un heladito. Oye, hablan. Pásate uno, pásate uno. Sí, pásate uno. Sí, pásate uno. Crúzate, crúzate. Ya, crúzate, crúzate. Maricón, se quita la peluca y se le va todo la mano. Crúzate, crúzate, crúzate. Pásame el... ¿Dónde está el peludo que no es peludo? Miren. No, allá. Oye, está aquí. Acá está. Como decía mi vuelta, si fuera serpiente. ¿En qué rato lo cambiaron? Miren, ese soy yo. Mira esa huevada. ¿Y cuándo tenías ahí? 12 años. 12 años. Y mira esa cara, maricón. Me crían. Parece campaña de pañales esa huevada. Pero miren cómo edité la foto. Por favor, lean. Bueno, yo las leo. Sí, por favor. ¿Quién eres tú para juzgarme? No soy la reina de la belleza. Solo soy hermosa como todos. Comparte esa huevada para que lo hagan sticker. Sí, por favor. ¿Quién eres tú para juzgarme? Eso deberías ponerlo en una camiseta. No soy reina de belleza. Solo soy hermosa como todos. Pero chucha, escribiste ya un libro, pues, maricón. Maricón, esto de ley lo busqué en Google. Frases bonitas. Perdón, amigo. Copy, paste. Momento de helado. ¿Qué helado quieren? ¿Tú quieres helado? Cookies. ¿Tú no quieres helado? No, no, gracias. Estás llenito. No puedo, ya me comí un guineo. Ya me comí un guineo. El cookies. El cookies and cream. Pero no me estás atendiendo como heladero. Sí me alcanza otro guineo. Paqui, paqui. No, ¿cómo es ese? Paqui, paqui, paqui. Maqui, maqui. Lleve, lleve, tenga. Gracias, gracias. Mi niño, si quieres se lo parto. El gemelo. El gemelo. Oye, ¿cómo te partían el gemelo? Oye, qué precisión. Toda una vez intentaste partir un gemelo y se hacía cualquier huevada. Se me partían los dos. Se me partían cuatro partes. Los manes hacían pum, brú, rectito, hijoputa. Perfecto. Pero así, tú lo partías y era... Sí, te salía un gemelo menos válido y el otro. Eran los gemelos de Serles. Pero bueno, volviendo al tema. Ahora sí, por favor, sigamos. Bueno, a ver, hablando de los gym, brú. Situaciones gimnísticas. A ver, pero yo quiero hablar también de los personajes, para la gente que está ahí, de los personajes que van al gym. Tú que ibas al gym. ¿No te pasas de los manes que cuando entrenaban gemían en estéreo, maricón? Que alzaban el peso y eran, ponme más, ponme más. Y están... ¡Oh! Sí, qué huevada. ¡Oh! ¿Y tú qué estás pasando? Están... ¡Oh! Y tú... ¿Sabes a los que... ¿A cuáles odiaba yo? Yo odiaba a estos hijueputas. A ver. Estos que eran así. Eso es personal. Pero cachima, esto es así. Sí, muy personal. Eso es personal, me doy cuenta. Alzaban el peso. Y lo soldaba. ¡Oh! Y el piso se hacía a bolsa. ¡Ay, sí, qué huevada! No, y se iba a caminar por todo el... Ah, sí. ¡A ver, sí, sí, sí! Y conversaba por ahí, se encontraba con alguien. Se iba. Se iba al otro gimnasio. Se da la vuelta. Claro, el man coge. Sube el ascensor. Baja el ascensor. Toma agüita. Y espérate que se hacía la vuelta y alguien está usando sus pesas. La tienda, la tienda. Ñaño. Loco. Ñaño. Estoy haciendo. Esa es mía, esa es mía. Esa es mía, esa es mía. Please. Loco. Y se caminaba en todo el gimnasio y era como, mijo, solo... Una. Y ya. Una. Solo tienes que quedarte ahí al lado de tus pesas, es todo. Marigón, peor era ese mismo man o el que la acompañaba, que cogía y él procuraba que era el profesor, pues, ¿no? Y tú estás haciendo una vaga. Pana, pana, disculpa. No, es acá. Acá, acá. Ay, no, sí, qué pesado. Y el man es... Hola. No. ¿Cómo vas? ¿Sabes? Flexiona. Eso, eso. Ahí, 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 eso. Ahora baja. Hasta ahí nomás. De ahí. Eso. Y tú de repente... Y tú así como... ¿Quién chucha? Y el man... Eso, ahí, ahí. Ahora, si quieres trabajar más, puedes hacer esta variación. Vale. Y tú... ¿Puede irse, señor? Es la razón por la que no ve los gimnasios. Oye, yo una vez descubrí que esto de los entrenadores físicos... A ver, cuando yo entrenaba... Personal trainer. Eso, personal trainer. Perdón. Los personal trainer. Porque Carito no iba a entender. Exacto. ¿Teniste esa beba de Carolina? ¿Qué es eso? Ahora ya entiendo. Ahorita sí. ¿Qué falta de respeto? Es mucha vaina... No sé, ellos hacen a su conveniencia la cosa. ¿A qué me refiero? A ver. Yo he visto que entrenan a mujeres vía Wi-Fi. ¿A qué me refiero? No sin tocarlas tanto. Sin tocarlas tanto. Es verdad, es verdad. Y muy bien. Un buen entrenamiento. Pero hay otros. Voy a hacer el ejemplo contigo, Adri, porque después me fundan. Venga. Ya, ya, ya. A ver. Maricón. Hay unos que... ¡Hue puta! Ponte aquí, Adri. Ponte aquí. Aquí, aquí, aquí. Ponte aquí. Y vas a hacer sentadillas. Haz sentadillas. Exacto. Eso. No. Para un momento. Para. Y vienen los putas a la mujer. Tú eres mujer ahorita. Y vienen y se le ponen así. Vamos. Vamos a hacerlo bien. Vamos a bajar bien. ¡Ay! Eso. ¡Eso! 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 ¡Eso, sí! ¡Parecón! ¡Vamos! ¡Eso es otro ejercicio! Uno no puede hacer un ejemplo aquí que Adri, ya. Era la variación. La variante, bro. Esa era la de Cuadricep. Era para trabajar aquí. La variante de COVID. La variante de COVID. Bueno, pero el ejemplo se entendió. Cuando regrese allí me va a sacar la chula. Es verdad. Desde ayer estamos lámparas. Y iba a decir. Oye, ¿qué pasó? No, bueno. Mijo. No, somos panas. Somos panas. Pero aquí es la pregunta. Mi amor. Gigi. ¿Qué preferías? ¿Este mismo ejemplo con Garito o con Vivi o con Adri? De Leyva va a decir con Vivi. O sea. De Leyva le hubiera dicho. Con cualquiera de las dos menos con ese mamá. Todo lo hago mal, chaval. Pero así. Oye, hay unos manes que le cogen la teta. Y es como el mismo. Sí, lo estoy haciendo a viajar en profe. Y es como. No, manico. Por favor. Entonces yo vi de esos bastantes. Sí, es verdad. Yo también he visto de esos manes que dicen. No, es para que. Es que no estás bajando bien. Exacto. Y cualquier justificación. Es para calibrar. Vivi, tú tienes una historia de el gym. A ver. Tú me dijiste. Yo fui acosada en un gym. En este momento, música triste. Aquí hay que buscar. Oye, podemos decir, ¿ah? Sorbizamos el coro, ¿ah? Sí, estamos, pero, ¿ah? Parecemos esos perritos que están en un lado. Los gatos en el techo. Sí, güey. A ver. A ver. Cuéntalo todo. A ver, lo que pasa es que yo soy de las chicas que paga el gym. Paga todo el mes y no va. O sea, voy tres días y boté la toalla. No me gustan porque me genera demasiada ansiedad. Esto es literal todo lo que acaban de escribir. Los odios. Esto es que se te metan y te interrumpan. Que te lamentan. Es la amparación. Que todo el tiempo te quieran controlar. Como que, bro, estás haciendo mal. Como que hazlo bien. Te vas a sentir mal. Como que, bro, no pertenezco aquí. No lo puedo hacer bien. Entonces, como, no sé. Me siento mal. Entonces, eso me pasó. Yo fui a un gimnasio por mi casa. Y literal. Venga, ¿a dónde vas? Yo seguía, yo seguía. Sí, es verdad. Yo conozco ese gimnasio portugués. Grandote, ¿no? No, ya no existe. Ya no existe. ¿Ya no está ese? Había uno en la piazza. Claro. Donde vivo, no lo voy a decir. Pero ya no está. Ya no existe. No es muy difícil saber. Ya ya he descartado un gajo de sectores. La piazza. No, y ya hay 18 programas donde hemos hablado de tu vivienda. No voy a decir dónde vivo. Porque en este me pueden vacunar. Los edits de todos los sitios en los que la man ha dado hasta la manzana y villa. Bueno, la cosa es que es eso. O sea, me pasó exactamente lo que... Pero, ¿cómo? ¿Qué es acosar para ti? Para Dina. O sea, como que... Abre Google. ¿Qué es acosar? No, que no hay como ese límite de espacio. Como que no te conozco. Soy una niña. O sea, como que aparte estaba en el colegio aún. Entonces, recién estoy aprendiendo. Entiendo que me quieras enseñar, pero un poquito de distancia, ¿no crees? Yo me acuerdo. Y estaba haciendo, creo que estaba haciendo brazos así. Pero si estabas en el colegio, parecía que estuvieras en el colegio. Porque ahorita te pongo un uniforme y parece que estuvieras en el colegio. No, si estabas en el colegio. Sí, estaba en el colegio. Entonces, estaba haciendo, no sé el nombre de las máquinas, pero justo era como algo así. Ya, ajá. Algo así. Entonces, él viene y me haga... ¿Lo va a hacer a ti? Lo mato. A ver, hasta. A ver. A ver, ella sí hace ejemplos conmigo, chicos. A ver, a ver, a ver. Así. A ver, ya. Baja. Hasta ahí, hasta ahí. Ah, ya. Hasta ahí. ¿Eh? Ajá. ¿Lo sientes esto? Ajá. Ok, ya. Hasta ahí. Vamos, 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 vamos. A ver, ahí. Y me hacía así, vamos, vamos. Y yo, no decía, pero... Pero era un entrenador, era alguien que iba... Era un entrenador que el man decía, bueno, se ve que tú no sabes. ¿No está preso? No. Tampoco va a caer preso por eso, cariño, que lo hubiera hecho así. A ver, vamos, vamos, vamos. Tampoco va a caer preso por eso, cariño, que lo hubiera hecho así. Qué feo. A ver, eso, a ver. Eso, eso, a ver. Vamos. Que sude, que sude, que sude. No, pues, chucha, ¿cómo va a caer preso? ¿Le hace cardio? Está muy gordita, está muy gordita. Está muy gordita. Yo le hubiera metido preso. O sea, la cosa está, la cosa está. Ok. Obvio. A ver. A ver, no. Está porque obviamente, obviamente para ti fue muy fuerte porque no te lo esperabas, no lo necesitabas y no lo querías. Totalmente. Pero no lo puede llevar preso a menos de que realmente haya sido. A ver, a ver. Vamos a ser presidenta en cuatro años y vamos a encargar de que eso sea verdad. Vamos a meter presos a todos los acosadores callejeros. Caro, presidente. Primero que sea alcaldesa de Galápagos, ¿no? Para empezar. Yo estoy aquí nominando desde ya a Caro como alcaldesa de Galápagos. Y a mí como reina de Galápagos. Va a quitar las mototaxi y va a poner la foca taxi. La foca taxi. Imagínate, tortuga taxi, no llega nunca. No llega nunca, huevota. ¿Saben qué a mí? Bueno, solo desviando estos cinco minutos ya que voy a ser alcaldesa de Galápagos. Algo que a mí no me gusta de Galápagos. Sí. Ya perdió. Ya ni te lanzo. Voy a ser alcaldesa de Galápagos. Y algo que no me gusta. Es que por el malecón de San Cristóbal hay un local enorme con un puesto súper hiper privilegiado al pie del muelle. Se ve el mar turquesa, los leones marinos así. Astético. ¿Por qué hacen así? ¿Qué le pasó? Así hacen los leones marinos. Son monos marinos. Monos marinos. Se leía un lobo que estaba muriendo y Caro. El lobo muriendo. Y Carolina, uy, qué hermoso. Suenan así. Hacen como si iban a vomitar. Ya, bueno. Es hermoso todo. Sí ha sido el lobo marino en muchas ocasiones. Y los manes ponen así. Danza, Kuduro, a todo volumen. Eso es contaminación auditiva. Y eso espanta a los animales que están cerca y a los turistas. Y los lobos así. La mano arriba. Sí, tenés. La media vuelta. Danza. Y la otra quiere quitarle el lenguaje para la música. Pero lo que podemos hacer para Caro, que sea alcaldesa, es hacerle un playlist cantado en lobo marino. Todas las canciones. En lobo marino. En lobo marino. Todos te cantamos así. Bueno, sí. Eso voy a hacer si soy alcaldesa de Garapagos. Voy a pagarle la música a ese local. Y todas las acosadoras a la cárcel. Carito, en la candidatura de Garapagos y sacando todos los edits de todas las huevadas que ha dicho en este programa. La mano. Porque yo seré su alcaldesa. Y le hacen los edits. La mano. Ese culo. Vota caca. Ese culo. Vota caca. Y la gente. La amo. Votaré por ellas. Las tortugas. Como debe ser. Es que ya. Si tengo un podcast, puedo ser concejal. ¿Puedo aplicar en un partido político? Me encanta que les pregunte a ellos. A esos huevos todavía les pregunto. A esa gente les pregunto. Es que no sé. Mira, mira. Eh, eh, eh. Distrito 3. O sea, los malos te pueden organizar la fiesta de clausura de campaña. Eso te pueden organizar. Yo sí confío. Porque a falta de Alvarito, está carito. Ahí está tu campaña, por favor. Claro, y esa es su cara. En todas las pancartas. De todas las chicas. Ahí sale como desnutrición infantil. Qué chucha. La mano. ¿Acoso en gym? Igualdad de género. Claro, en toda su campaña con el vestido gigante. No, el de la quinceañera. Ya no es mío. Lo vendí. No. Internet, quiero que sepan. Ya no es mío. Mente de tiburón. Ese vestido tiene nueva dueña. Así que... Mente de lobo marido. ¿Te imaginas esas neuronas? Vestido, vestido. Véndelo, véndelo. Lo puse a vender en Instagram. Y a la gente le sorprendió que se vendió en una hora. Es que de ley. Sí, además, yo dije, no pierdo nada poniéndolo en venta porque eso estaba en mi clóset. Todos los días entraba y lo veía ahí colgado. Y yo decía, ¿cuándo lo volveré a usar? ¿Cuándo volveré a cumplir quince? A mis treinta y cinco puede ser, pero a estas alturas. Claro, obvio. Uno nunca sabe, pero... Pero sería bacán verte con ese vestido así. En la prima. En la prima, sí. Ahí, en la piaza, donde no sabemos dónde ir. Ahí en piaza... Si algo te pasa, ya se ve en su pablo. Donde nadie sabe nunca dónde es eso. Nadie, ¿no? En la plaza de... En piaza random. Bueno, es probable que suceda porque ahora en piazas quedan miedo. Ahora hay piaza por todo. Hay muchas. Hay piaza y hay pieza. Hay harta pieza. Yo conozco esas piezas. Piezas seibos, piezas... Piezas de centro. Cataor de piezas. ¿De piezas de qué? Co... Otra vez. Pero en versión lobo marino. Yo creo que me despisté. Pobrecito Chito en el audio, hijo de puta. Eso le pasa porque hoy día se pusieron... Se quedó sordo. Completamente cohibidos y dijeron... No, queremos... Queremos hacer un anuncio. A las exclusas solo de Jiji, hola y chao. ¿Eso dijeron? Queremos hacer un anuncio. Yo, más que un anuncio, es una denuncia pública, señoras y señores. Ese es un anuncio. De infarto. Un anuncio. Nos han vacunado. ¿Qué? Han vacunado a suerte TV. No. Verdad. El día de hoy llegamos... No, han vacunado. ¡Qué suerte! Te ve. Te vacunaron. ¡Qué suerte! Mi pana, mi pana de las exclusas los han vacunado porque hoy llegábamos. No, el micrófono, el peludo. Nosotros teníamos un peludo. El peludo, claro. El negro peludo. No hay... Exacto, el negro peludo. No hay, hoy no hay. Chuta. O no hay peludo. Ese no es peludo, pues ese negro es pelado. El negro pelado. Entonces luego, no, que unos cuadros aquí... Los vendimos. Chuta. Oye, ¿y la cámara del agua? Con nosotros, hola y chao, porque en nuestra cámara... Nos hace falta un cable para que salgamos así más en vivo. Me dijo, agua, ¿no? Ruth, tampoco. Se nos llevaron el agua. Nada. No está ruda. Nuestros vasos con sorbete, nada. Le entregaron todos los vacunadores. Mi platito de abajo para la taza, Maricón. A mí sí me pusieron... Ese debe ser el único que hay, pues. Ese es el único que quedó. Es verdad. Los vacunadores se van llevando todos. Oye, ¿y la heladera? Allá no hay helados. Hay poco helado. Una heladera. Pero yo no sé si fue vacuna o fueron las exclusivas que se las han comido todos. Esa es otra. Esto es chico. Sí, tiene cara de que se lo comentó. Sí. El helado, el helado. El helado, el helado. Ahí sí se despiertan, no chucha. Ahí sí, les encanta. ¡Qué edad de las esclusas! Oye, y de paso nos ponen... Para reemplazar el peludo nos ponen este micrófono de la Feria de la Alegría, Maricón. Oye, con esa huevada podemos hablar y decir, venga, venga, así es, lleve aquí en Michi Auto. Novedades te ve, Maricón. Impulsadores. Ya con eso vende fajas, así. Sí, o tus bikinis online. Oye, siempre está la mamá en el gym que vende las fajas. ¿Estás visto las que van con fajas? Y las que van con fajas. Y las que van, pero echas reloj de arena, Maricón. Así lo asignó. Reloj de arena. A ver, póntela. Haznos un tutorial. Es la que coge y dice... Chicas, 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 tengo la faja 100% colombiana para que... Aquí está la banderita, miren. Ah, 100% colombiana. Esta faja sí me puede ir a Masterchef, es colombiana. Ah, o sea, te modela con coca. Y obviamente te la pones así, ¿no? A ver, Demo. Entonces te la pones así, tú, agarras acá. Más atrás, más atrás, más atrás. Más acá, acá. Yo iba a decir, más atrás y se va para adelante. Sí, se va para adelante. Perdón, estaba en cerebro del lobo marino. Entonces tú coges, ¿no? Y te la pones aquí así. La faja de la prepi. Y te vas apretando, obviamente, así, ¿no? Así de fácil. Sí. Y después le abre el lobo marino. Oye, pero quiero decir que esta faja está oxidada. ¿Por qué? La arteta, ¿no? Sí, la arteta, ¿no? Leal. Por lo menos, porque haya testado y algo. Esa es Vivi. Neta, no. Neta, no. ¿Pero qué pasa? Que todos están en cruz. No, no, yo me voy. No, no, yo me voy a ir, chicos. Se meten con mi cuerpo, que soy desnutrida, que no tengo chichis. ¿Qué más? ¿Qué más? Se dijeron, poto aburrido. Teta, no, pula aburrido. No, aquí, en ese momento. Es verdad. Y esta vez, Vivi, tienes que recalcar que no fui yo. Esta es mi despedida. No fui yo, Vivi, pero no fui yo. No, no, esta es mi despedida, chicos. Yo me retiro. Vivi, tú sabes que yo te defiendo. No, no. Vivi, voy. Oye, Adrián, en lo que te demoraste, por donde te la faja, ya se fue a una del programa. Ya se fue, se acabó el programa, Maricón, y yo estoy aquí. Ha regresado. Ya, y ahora te está así, paro. Ahora te está, le va a dar te está así. Porque te agarra cualquier grasita que tengas y te la hace aquí, ¿no? Mira, aquí tengo un celo. Aquí ya hay, aquí está, y aquí está el otro. Ya con este ya me metí lo que se metió al éxito, en Feromona. Cuando te metes, cuando te metes Feromona. Y son las manas que entrenan con la faja afuera y están así. Ajá, con la faja afuera, eso es básico. La faja afuera es clásico. Es un statement. Miren, yo nunca fui mucho gym girl, ni nunca subí mucho tiempo en un gym. No voy a poder sentar con esta. A mí me da vasco el olor a sudor colectivo. Y todavía, hasta la fecha, no duro mucho. ¿Tú nunca has hecho ejercicio o en tu casita? En mi casa me gusta, o con personal training. Aquí estoy dando papaya, pero es que realmente a mí, miren, en una época me gustó ir a unas clases de Thai Box. Pum, pum, pum. Tú eres chica, jiu-jitsu, así. No, jiu-jitsu no. A mí no me gustan los jiu-jitsu, pero... Boa. ¡Woss! Pero... Boa. Boa. Pero fui a Thai Box. Y todo se fue a la mierda cuando... Ajá, y era con canilleras. Y yo hice la man full equipo. O sea, yo hice la inversión, compré la canillera, que combinaba con el guante, hacía un set, me compré unas cositas así para ir a hacer ejercicio. Asquerosamente insoportable. Todo equipo. El primer día veo como que estábamos haciendo un ejercicio y un man que había ido sin canilleras, me tocó hacer en pareja con él y me patea y el sudor del pie, ¡fuah! Me chispea. Y yo... ¡Ay, qué reír! Te cayó todo en la cara sin saberlo. Duré un mes en ese lugar. Duré un mes en ese lugar. Entraba, olía a sudor. Esas colchonetas, Dios sabe cuándo las sacaban a ventilar. Y dices que con suerte las ventilaban, porque no es creo que las lavaron. Las colchonetas marca grajo. Sí, marca grajo. No soy muy fan de los gyms. Huelen a sudor colectivo. Me gusta en mi casita. Venga alguien... Depende, ¿sabes? Porque depende de dónde has ido. Yo aquí voy a hacer un anuncio importante. No me están pagando. Pero yo que he pasado por gimnasios así en la mierda y cuando llegué al Diana Quintana... Para empezar, entrenas con aire acondicionado. En mi vida había entrenado en aire acondicionado. Tienes dos ambientes. Tienes un stop, aire acondicionado, aire libre. Vivo a la Diana Quintana. Ella pasa ahí. Ella vive ahí. Vive ahí, exacto. Y cuando fui al Diana Quintana, huele... No, huele absolutamente nada malo. Huele rico, huele normal. La gente... ¿Sabes qué? Tú ahí no ves al man... No, nadie está sudando ahí. Todas las veces no me pudo, pero nadie suda. Pero eso es malo. Hacer ejercicio con aire acondicionado. Yo creo que es porque desayunan azaí. 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 Donde hay azaí es porque ahí la gente no va a sudar. Azaí. Toman matcha, no toman café. Si abajo te dicen, tenemos batido de guineo. Si le dicen guineo, ya se va a volver. Con tostada. Mira, si en el gimnasio venden guineo, batido de guineo está mal. Si venden los aminoácidos, los... Tenemos azaí, tenemos el greenberry, tenemos a... Dictok Juice. Dictok Juice. Dictok Juice y un azul. Y hace poco vi en estos gyms de moda que una vendía un shake que se llama Skinny Bitch. El shake. No te creo que se llame Skinny Bitch. Super sample esa hueva. Sí. Ah, ok. Sí. O sea, creo que ganan igual con el bar de mil shakes y de huevadas aminoácidos y con suscripciones y membresías. Es que ahí no ganan. Pues si la gente va a tomarse fotos y a conversar en el bar. El bar repleto, pues, Maricón. Tú vas a esos gimnasios niñados y el bar está lleno. La gente está como... Ay, qué odio, no sé qué. Eso es como básico. Combinaditas. Tú entras al gimnasio... La bolita de paja del viejo oeste, así. Oye, ¿y qué tiro esos gimnasios que sacan esas promos? No sé, a mí me huele raro. No voy a decir nombres igual porque después me manejo flotando por ahí. ¡Mataron! Me siento chihuahua ahorita como con los ojos reventados. Toda la grasa y la sangre... Te la puedes sacar, amigo. Te la puedes sacar, amigo. No, no me la quiero sacar. Pierde la magia. O sea, me incomoda, pero no molesta. Vaya, muy bien. Ok, ok. Vaya la puedo tener puesta dentro. Verga, espera, perdón. ¿Qué pasa? Bueno, yo iba a hacer la pregunta. ¿A qué tiro esos Ignacios que de repente lanzan las promos de por seis meses, por 28 dólares, más una proteína, tres camisetas, dos toallas y una maleta? Sí. ¿Ningún? 20 dólares. Ajá, sí. Ya está la banca rota. Gracioso y no de risa. Sí. Gracioso de raro. Oye, en el gym también. Yo veo esas dos manas que en el agua meten cualquiera de esos solubles. Sí, los fuchan. Los fuchan. Y lo hacen para que todo el mundo vea. Es como. Miren. Para que alguien diga, disculpa, ¿qué es? Y van. Y de la nada. Y sacan así. ¿Quieres? ¿Quieres probar? Tengo uno de prueba. Quemador de grasa natural. Oye, esos quemadores de grasa, qué horrible que son. Yo una vez tomé y casi me da taquicardia, maricón. ¿En serio? Trajiste uno. Sí, güey. Ahora comprendemos su desnutrición. ¡No! Viví también. Mataron. Mataron un inocente. Tráela, tráela tú. No te la fui a ver yo. ¡Ah! No es desnutrición. Pero su desnutrición. Es belleza. O sea, ya pasaste de anemia a desnutrición. O sea, ya puedes estar en la campaña de Carito como alcaldesa. Desnutrición infantil. Estoy sanita, chicos. Estoy sanita. Ese culo botán. Bueno, ¿qué tomas? ¿Qué es eso, Vivita? Cuéntanos. Este es fusion, pero este es para mis alergias. Este es para renitis. ¿Eso no? Fusion tiene todo, maricón. Para la depresión, ¿no tienes? Para la soledad, ¿no tienes? Un fusion para la soledad y te habilita la mano. Pero tienes que coger fusion derecho o izquierda para ver si eres zurdo. Porque imagínate que eres zurdo y te habilita la derecha y tú estás así. ¡No! Pero es que con esta no sé. Fusion para la soledad de derecha, porfa. Dos sobres. ¿Para qué es este? Para la depresión. Para hacer la alergia. Es para la rinitis. Ayer me tomé uno que me vio... Es verdad. Adrián. Adrián. Que me vio... Rogelio. ¿Cuál es que es este? Que era vitamina para el cerebro. Pero no te ha servido porque no te acuerdas mi nombre. Vivi está siendo fulminada. Sí, a ver. Sí, ¿qué pasa? Te voy a decir algo que Karina no quiere admitir, pero Karina me dijo Vivi está en mi puesto, hay que hacer algo. Entonces estamos haciendo algo porque ya se sintió mal. Qué feo. Es mentira. Tú sabes que yo no soy así. Ya no lo sé, Karita. Es verdad, Karita ha cambiado. Y la gente lo ha comentado. Todo el mundo en los comentarios pone Karito no era así. Karito se dañó. Ella no era así. Ella no era así. No sé quién le daño. ¡Sí somos! Esa es la canción. Así es. Literal. Así es. Bueno, y así, ¿no? Ya pues. Exclusa, ¿cuánto tiempo llevamos? No nos dicen nada. 55. Puta, si estamos en sí somos, falta una hora todavía. Aquí falta, pues. ¡Uy! Estamos prestigios. Aquí son tres. ¿Empezamos? Aquí son tres horas. A ver, yo entonces quiero mandarme unas preguntas. ¡Ay! Pero hazte la vuelta. ¡Vueltita en la silla! ¡Vueltita en la silla! La canción de las moscas. Esa es la canción de la terapia por excelencia. Esa es la moja se posó en una danza. ¡Eso es! El peor mix. ¡No, bueno, no, niña! ¡Dale más gasolina! A ella le gusta la gasolina. ¡Dale más gasolina! ¡Está dominado! ¡Me caí de la escalera! Pero te fuiste del 2000. Al 2000. Del 2005 al 99. Sí, es como ese DJ. DJ Chito. Hasta que le meten ya. DJ Chito. A ver, preguntas. Preguntas. A ver, preguntas locas. Alguien aquí... ¡Ay! Preguntas a la loca, perdón. Y a ver, listo, a ver, vamos. A ver. ¿Alguien aquí ha cogido en un gym? Rico, ah. Ah, perdón. En un gym, en las duchas, en algo, ¿no? ¡Qué chucha, no! Ustedes no, ustedes son vías. Me haría demasiado asco. No, qué asco. Mucho sudor ajero por ahí. Mi pana de combate. Michelo, tú. ¿Qué cosa? Michelo. Del equipo azul. Michelo del equipo azul. Lo fantástico. Sí, amigo, sí. ¿En serio? Toca el botón, toca el botón. A ver, pero... Con el cáncer de la muela. Con la lengua. Eso es lo bueno de tener lengua larga, chicos. Guay. Guau. ¿A dónde te llega la lengua? ¿La puedes tocar acá? Que eres loco, ¿no? No. Mira, la lengüita de mí, mira. Mira. La lengüita. A ver. Ya no hice de lado, de lado, de lado. No, pero sácalas todas. Así me dijo uno. Janio, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa de Janio? ¿Todo bien? Dame ese fusion nomás. Se fusion para la depresión derecha. Pídete uno para la depresión derecha. Ay, yo te píle a mi amigo. Ah, Janio también. Huele café y llora, marico. Alexis te ve una arepa y llora, marico. El otro día, mis amigos de Santo Climax me regalaron un juguete. Ay, sí, vi. Te regalaron una chepita. Obvio. Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, lo bueno es que se la regalaron. Pero nada es como ella. Oh. Pero... Pero, puta, y después que no estás desnutrida. Mira, mija, esos glóbulos rojos ahorita se murieron. Marico, tómate rápido esa huevada porque la mamá... Tómate de que te desmayes. ¿Qué pasó? Hasta los lobos marinos dijeron, está bien. Estará bien. Hasta los lobos marinos se cagaron. Un feto de lobos marinos. ¿Qué te pasó? Se fue la... Está llorando. Ahora llora. Tómate un fusion para no llorar. La hirieron. Ya es suficiente. Ya basta. La hirieron a la niña. Lo que pasa es que... Estoy llorando. Pero sí, contestando a tu pregunta, sí, sí. Escúchame. Algo que siempre pasa en los gyms. Cada uno va a hacer una pregunta. No sé si es porque todos son como... Que se toman estas huevadas que tú tomabas y te inyectabas. Y todas esas huevadas. Que están como con la testosterona de... Sí. Entonces, cuando tú vas al baño, que también son vestidores. Ajá. Qué hijo puta, maricón. En esos vestidores pasa de todo. ¿En serio? Me encanta porque ponen... ¿Qué gym va? En las mujeres así, no hay nadie. Porque las manos ni entran así. Y tú vas al hombre y estás repleto. ¿Pero qué hacen en el baño? ¿Orgías entre ustedes? O sea, pipi, puedes ducharte. Pero es que nunca... O sea, una cosa es que seas un culo aburrido. Otra cosa es un culo desinformado. A ver, lo que pasa es que en mi vida... No, yo creo que a Vivi no va a dejar volver a venir. Nunca más. Vivi, la siguiente vez. Yo no voy a ser invitada a esta palabra. El nombre del paralelo B, me disculpo contigo. Sí, no me gustó y creo que no voy a volver a Si Somos. Si te gusta, si te gusta ya. No, no me gusta. Ven, ven conmigo. Ven conmigo, baby. Ven conmigo. Oye, debería gustarte si todo el mundo te dice Vivi. En los comentarios. Vivi. Me encanta Vivi. Es la canción de ella. Yo te viví. Te viví, te viví, te viví. Yo te viví. Tienes una canción, maldita. Y los lobos marinos. Sigamos con la pregunta. Cada uno va a hacer una. Respondiendo así, en las duchas, el gym sí pasa, con entrenadores también. Sí, una vez con un personal trainer. No era mi personal trainer, era un personal trainer en una man. O sea, no era personal entonces. Pero después hizo personal. Después fue bien personal. Agenation trainer. Agenation. Yo dije, oye, pero yo sí puedo hacer squats, mira. Y ahí ya pues. Y él también te puso a hacer squats. Aquí está tu peso muerto, me dice. Y yo, a ver, ¿cuántos son? A ver, ¿para qué haces squat? ¿Cómo? Ya después se apuesta en la campaña. Puede ser el lobos marino o squat de Adrián. Sí. O lobos marinos o squat es lo mismo. Y de ahí fue con un personal trainer, con un man que entrenaba ahí. Y con... Ya, chau. No voy a contar eso. Sí, ¿qué pasó? Son dos manas. ¿Dos? Dos, mira tú. Eran dos manas que eran hermanos que entrenaban. Había promoción en el jean dos por uno. O sea, no eran jean bros, pero no hermanos, sino esos jean bros que van como que fue. Porque habrá bien sospechos los más que son como, oye, este, bien, ah, y te comienzan a tocar ese bíceps, ah, bien, bien, te veo que estás bien. Oye, ¿cuánto haces el pecho? Y te comienzan a tocar como los profiteros, maricón. Los profiteros son otros. Ay, no, eso es muy grave. Los profiteros son los que de la nada, maricón, entran y ya se quitaron la camiseta. ¿Para qué se trabaja en camiseta? Es verdad. Anda de nudo de una vez. Sí, pues los manas entran y de una, ¿cuál es el wood? ¿Cuál es el wood? Y ya, se quitaron la camiseta. Hay gimnasios en los que te prohíben sacarte la camiseta. Sí, en el Diana Quintana están terminando y no te prohíben. ¿Pero qué pasa con el Diana Quintana? Porque es que yo fui allá. ¿Le pasa la chica? Oye, a mí lo que me gusta del Diana es la piscina. Amo la piscina. Ay, hola. Es que es bacán porque tú me vas a meter en la piscina. Estoy temperada. Y de ahí, después de la piscina, ya puedes hacer como pesas. Y yo nunca utilicé la piscina porque... No, yo sí iba al Diana Quintana. Una vez conseguí como un... No era un canje, era como que me pagaron con eso. Como que te pagamos con... Te pagaron con esto. Es con canje. También, no escuchaste la historia. Bueno, a ver, Vivi, la pregunta. La pregunta tiene que ser acerca del gym. Claro, porque... No, pues estamos hablando del gym. ¿Cuál es tu mayor miedo? Un programa de gym y la mamá... Tu comida favorita. ¿Puedo preguntar cuánto es 9x9? Pero es que no sé qué... Algo, algo loco en el gym. Es que no tengo... Algo picante. Loco, loco. ¿Por qué es loco? ¿Por qué se puede hacer en el gym? No sé, alguna vez... Ella no sabe si ni voy, maricón. El otro día le hicieron una historia de ella haciendo una operación. Con dos peluches. Y nada más. Vivi es porque me pongo cuando está... De los peluchitos. Sí, es verdad. Sí eres. Pero soy muy flexible. Ella está que vende su flexibilidad el otro día. Ajá, mija, te veo. Esos que después te ofrecen novios en Miami. Mi hijo, mi hijo. Sí, evita el pretzel. A ver, es que no sé, siento que... La miel de Mapple viene por separado. Mis preguntas no son tan... Tú puedes. Son de como de virgen. Toma fusion, mija, para ver si puedes preguntar algo. Fusion sex. El fusion sex, toma, teorita. Es fusion con triple de que... Yo creo que a los hombres les voy a preguntar esto. Ustedes cuando entrenan en el gym y ven a una mujer así voluptuosa, como le gusta el éxito, ¿se les para? ¿Se les para? ¡Uy! Chucha. Mira, yo, a ver, a título personal, como dirían mis amigos de la farándula, a título personal, no. ¿Por qué? ¿Por qué razón? La razón número uno es porque yo estoy demasiado acostumbrado, ¿me entiendes? Porque en la tele... Ah, estás rodeado de mujeres. Ah, pensé que era que se les para el huevo. Voluptuosa. Eso es súper acostumbrado que se les para el huevo, entonces como... Chucha. ¿Sabes? No, no, a ver, a ver mujeres. Les saluda a Alexito. Hola. Perdón, es que no puedo saludarte, amigo. Mira, también tengo lo mío, me dieron lo mío, gracias, compañero. Claro. Te beneficia todo tu huevado. Sí, ese corneto. Bueno, no, a ver, yo estoy acostumbrado a ver que si mujeres así, hasta con menos ropa, por las grabaciones, por los canales, por de todo, ¿me entiendes? Yo he grabado con mil millones de modelos. Una vez grabé un capítulo para solteros sin compromiso, con prostitutas de verdad, con antifaces. No las prostitutas de ahora. No, no las que... Un casting para buscar prostitutas. No, prostitutas. Con el pezón aquí, así que tienen sus pezones aquí. Y yo, o sea, ¿me entiendes? Es como, para mí eso es muy, ah, está con menos ropa de visto. Y no, no, no. A mí no me pasa nada en el gym, la verdad, para nada, nunca, nunca, nunca. Y aparte, el otro... ¿Morboseada? Morboseada. Es que más que morboseada, no, no es morboseada, es como un... A veces veo y vi y chévere, o sea, ya vi y yo como, un ejemplo, un ejemplo. Y dice culo, fin, se acabó. O sea, no es un, a ver, y me voy a acercar, y voy a poner la pesa al lado, y hola, como vas, nada, es como, ah, chévere. Oye, no, me ensamando, guapa, chévere. Hace mucho que vas. Yo sé que la pregunta no me la hiciste a mí, me barajaste. No, solo para hombres. Solo para hombres. Remind me of your gender again. Ya, bueno, pero... Ya, ya, a ti te ha pasado, responde a tu pregunta también. ¿Te ha pasado a ti? Cuando yo veo a un man guapo entrando al gimnasio, me viro y me voy. No quiero, no sé, me afoco que me vea, porque soy muy paquete, en cosas de gym. No, me voy, me voy. No me gusta que me vea paquetear y como que... Se te para también. No entendí, no entendí el paquete. Ajá, sí, como que... O sea, que es muy mala haciendo... Como que no quiero que me vean hacer algo mal. Se ve perdedora, se ve perdedora. Ajá, no quiero que me vean hacer algo mal. Entonces, me pasaba que yo tenía, está en el gimnasio de mi urbanización y tenía un vecino, bueno, ya no, creo que yo no vivía ahí, pero bien guapo. Y él iba con la novia. La novia es una man regia, no voy a decir el nombre, pero todos aquí sabemos quién es, es una man preciosa. ¿Por qué? Yo no sé quién es. O sea, se me dice regia preciosa y digo que Gigi era la novia. A ver, ¿a quién, quién, quién? ¡Ah! Ya, imagínense llegar al gimnasio y que estén ellos dos ahí. Y que no haya nadie más. Y solo ellos dos. Imagínate con lo que te dije. Y entraba y los veía y los dos guapísimos y obviamente súper fit y yo que iba así a paquetear, a hacer todo mal. Se me quedó algo, ya vengo. Y me iba y no volvía. Se me quedó algo. No, sí, sí. Prefiero irme, prefiero irme. De las dos veces que has ido al gimnasio. Sí, de las pocas veces que he ido, a mí me da cringe los hombres, me dan penitas. Penitas. Sí, es porque todo el tiempo, creo que el gimnasio es el lugar seguro, la cueva de ellos que se sienten como empoderados. No, mija, no todos. Bueno, no todos, pero bueno, en los gimnasios que yo he ido solo dos veces, tres veces. Pero siento que lo dan mucho. O sea, ¿para qué? O sea, ¿a quién quieres impresionar? O sea, espero que sea para ti y no para la gente que va. ¿Se le da que esa guada o se despeza? O sea, los males que están igual también. No, pero yo no digo, a ver, no estoy desvalorizando el trabajo que hace en el gym y que saca de la puta. Vivi está juzgando. Vivi juzga. No, pero me refiero a esos males como describió Alexito. Vivi critiquí. ¿Qué? ¿Qué hace? Vivi criticó. ¿Vivi? Ya no quiero hablar, chico, ya. Ay, Vivi. Hoy has venido bien reality tú a esto. Sí, pero una atacación. Chan, chan, chan. Es que vine viendo, vine viendo. Viviana Mejía, anda, andas Viviana Mejía. Ya, Vivi se va, yo ya. Víbora. Ya, 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 ya. Una estás tampoco así en un nivel de... No, tampoco es así, chicos. Ya no sé qué estoy diciendo. Bueno, entonces, nunca te ha pasado que un man o como que... Nah, ¿para qué? Yo tengo una pregunta. Yo a un baño, marido. Yo tengo una pregunta. No solo sobre nuestras experiencias en el gym, pero ¿alguna vez han salido con esa persona enferma del ejercicio? No como que ustedes, pero como que la persona con la que han salido está... No, no, no. No, o sea, esos obsesionados con el gym, el man de los games... Alexito le tocó. No, o sea, a ver. Le tocó la crossfit. Le tocó la crossfit. Pero yo detesto, siempre detesté el crossfit. Ay, no, el crossfit no. Pero yo soy muy manipulable. Y me metí a hacer crossfit. Y odiándolo y lo hacía. Y ¿sabes qué? A ver, voy a contar. Voy a contar. Es la primera vez que lo voy a tocar yo. A ver, ¿cómo lo tocas? Ay, pero lo tocas bien. Como si hubieras tocado antes. Hazte para allá, que estoy quesudo. Que sudo y que sudo. Que sudo. A ver, entonces. Yo estaba en el gym con mi superproteína de tres litros. Yo le metí al gym. Me meto con una man que hacía crossfit. Y me empieza a cagar la vida. ¿Por qué? Porque yo hacía ahí gym. En la mañana. Me arrancaba la camiseta. Y en la noche iba a quemar toda la masa muscular ganada. La quemaba en el crossfit. Porque crossfit quemas, quemas, quemas. Crossfit te chupa. Y no. Y mi entrenador, Tanque Fit, le mando un fuerte abrazo. Tanque Fit. Un abrazo de bro. Un abrazo de bro. Un abrazo proteico. Tanque Fit. No me quieres entrenar. Tanque Fit. Un abrazo con aminoácidos. Así. Tanque Fit. Entréname. Sí, de hecho. A todos. Entonces, él me puteaba. Él me mandaba a la mierda. Porque no. Porque cómo es posible que el trabajo realizado en la mañana lo cagaba en la noche. Y todo era por amor. Por amor. Sí, por un desastre. Yo salía con... Bueno, lo conté en el capítulo 2 con este Jiu Jitsu 0. Y es un poco perturbante cuánto se miraba al espejo. Y él pasaba mirando ese espejo y era así como que... Ay, no. Mírame. Mírame que eso está más marcado que la semana pasada. Ay, no. Para mí era terrorífico. Porque no soy muy atlética. Yo no soy de hacer ejercicio. No eres paquete. Fíjate, soy paquete. Y estaba con esta persona que era así como que... De ser viendrega. De ser viendrega, en serio. Y estaba con esa persona que se veía demasiado al espejo. Así como que... Y decía, estoy guapísimo. Y él... Un Johnny Bravo. A ver, ¿era un Johnny Bravo? Hablaba en tercera persona. Qué retro, amo. Él hablaba en tercera persona y decía... Por ejemplo, fulano. Fulano está hecho un animal. No te creio. Qué horrible. No, hijo. Pues te saliste con Johnny Bravo. Pues chucha. Y cada vez que yo quería comer algo, el man era como que... Cholita, o sea, no sé. No has ido al gym. Yo de ti... Pide agua en vez de cola. Y yo así. Creo que... Para mí es lo peor. Bueno, es decir como que cuando yo iba a pedir cola que me digan... ¿No quieres agua? Que te juzguen lo que estás haciendo. ¿Qué? Ya. Horrible. Para mí era una experiencia. Un lobo marino. Un lobo fit. Acuérdense. Yo hablo... Ahorita como oí bastante galápagos, ya hablo galapaguense. Ya. Hablo nuevo marino a nivel A2. Galapaguense, hijo de fruto. Imagínate qué horrible el man hablando de tercera persona. Fulano te está dando rico. Fulano. Qué horrible. Y era un apodo. Era un apodo de él. Y el apodo... Bueno, ya no lo voy a quemar tanto, pero era un apodo un poco despectivo. Es como que yo diga... La cojuda está hecho un animal. Así, como que... Era un apodo feo. Era un apodo que... Que yo decía porque... Un carito poniendo apodos en fitness. Soy la cojuda. La cojuda llegando al gym. ¿Por qué? Porque todo me sale como paquete. Pero así era el apodo de él. Soy bien cojuda para hacer ejercicio. El apodo de él, de cierta forma, decía que él era mongolo. Ese era su apodo. ¿Mongolo? Sí, era mongolo. Y el diminutivo de su apodo era mongo. Entonces decía, mongo es un animal. Así se creó. Hue puta, esta man salía con King Kong, maricón. Qué asco. Esa fue mi experiencia. Yo soy víctima de los gym bros. ¿Qué tal en tercera persona? Mongo quiere hablar por celular. Mongo está manejando. Decía... Mongo puede... Si nos peleábamos decía, mongo está triste. Te escribía, por cierto, mongo está llorando. Y en la cama, te imaginas, ¿será que mongo te lo puede... No. Qué hijo de puta. ¿Qué dijo? Que el ex de carito es Richard Barker. Dicen los de las esclusas. Los de las esclusas están en la vez. Pero, ¿cómo? Llegaron allá, maricón. Pero, ¿qué pasa, chico? Ya, si empezamos en la cama. Me van a poner, de infarto, Carolina Plaza, sale con Richard Barker. Sale, mi hija salía. Sale con Richard Barker. Claro, tengo presente. Y sale Richard diciendo, Richard nunca salió con ella. Y si, el hijo de puta. A ver, ya tú, pregunta tu pregunta. No, te hizo yo la pregunta. Yo le pregunté. Eso fue, pues, estúpido. Solo que ella se autorrespondí, se autocondó. Yo les voy a preguntar. Yo les voy a preguntar. Carito va a responder. La cojuda. Carita, la cojuda, responde. La cojuda pregunta y la cojuda responde. Porque la pregunta es cojuda, como yo. Esta huevada, Dios mío. Ya no grabemos más. Ya elimina ese sorbito. Bórralo. Quedémonos en si somos nomás tontas. Tres semanas. A uno solo nomás. A uno solo. Sorbizomos. Sorbizomos. Distribuidora. Distribuidora, sorbizomos. Entregándole risas a su casa. Solo como sorbizomos. Usted pidió esto por Amazon. En ropa de Shane, así. En sorbizomos. A ver, yo les hago esta pregunta. ¿Alguna vez ustedes en el gym se han piteado con alguien? O sea, no piteado, pero como que se han mal tripeado. Como que porque alguien, no sé, o cogió algo tuyo. O como que medio te empujó. O qué sé yo. Porque a veces en el gym pasa. Que la gente como está como muy. A veces se toca. Enálgica. ¿Qué tiro? ¿Qué fue, bro? ¿Qué pasó? No, que no sé qué. O han visto un pito. No, sí he visto. Tú has visto muchos pitos en el gym. Claro. No solo en el gym. En el gym, en el carro, en mi casa, en la piazza. Ah, este. Pero han visto algún pleito. O algún enfrentamiento. No, altercado. A ti no, pues si tú fuiste al gimnasio una vez a Jimborí, creo que fuiste tú, Maricón. No, no voy a hablar. Hay que hacer preguntas para que Vivi también responda, chico. Pero es que hay que hablar de la juguetería. Pues no sé, pues, Maricón, para que Vivi sepa. Porque es verdad, de tienda de zapatos. O sea, yo sí vi. Ah, no. Me encanta que él quiera ser súper sutil poniendo. O sea, ya todos nos quedamos callados. Tú no, tú no. Ya no, no sabía. No sé por qué pregunta. Yo no. Yo no sabía. Nunca nos dijo. Yo nunca sabía. Yo no sabía la alarma. La alarma sonaba diferente la última vez. Es que actualizamos el sistema operativo. Cambió la alarma. Ah, ya. Algo pasó. Todas cambiaron las esclusas. Me dieron el micrófono y la GoPro para poner una nueva alarma. Y la alarma es de Huawei. O sea, ya sí. Es una vaina. Pero bueno. De Nokia 1100. Significa que se ha acabado el tiempo. Oh. 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 Gracias. Gracias. Brody. Espero que con esto por lo menos has hecho ups de tanto reírse. Ajá. Así es. Eso fue el workout de risas. Así es. Gracias por vernos. Y eso es. Sí somos. Sorbi somos. Ah, ya. Ok. Repitamos, repitamos. Repitamos. A ver. A la una de las dos a la S. Y eso es. Sorbi somos. Es una rosca que pozo en su warenpoza. Es una mosca que pozo en su básica. Es una mosca que pozo en su barmosa. Es una mosca que pozo en su wiki. Es una tila se pozo en la orilla. Es una tila que puede. ¡Wiklike! ¡Wik! ¡Wiklike! ¡Gracias!